Rumba. Bueno, vamos pergeneando este rifi-rafe, estos rifi-rafes entre Milei y Cristina Fernández de Kirchner, el estilo Después de la Tormenta, vamos generando esta nueva comunicación, que ellos escriben mis hijos, nosotros le ponemos voz y le actuamos un poco, para darle un poquito de... ¿no? explicarlo. No se bota el texto. Tuvimos que recortarlo un poco, tuvimos que recortar ambos textos un poco, la verdad que... Sí, porque eran muy largos los dos. Las respuestas que se mandaron el uno al otro eran mucho texto, porque ambos tienen la tilde azul de Twitter, con lo cual no se los limita, no se los limita. ¡Muy nomás! ¡Qué peligro esa tilde azul! Conviste todo de los Musk. ¿Para qué? Bien, tenemos un invitado especialísimo, lo voy a presentar inmediatamente. Fuimos juntos a Thea, no sé si se acuerda, no sé si se acuerda porque yo era bastante perfil bajo, pero ella tenía esta personalidad que conocemos de los medios de comunicación actualmente, hablaba mucho, tenía muchas convicciones y en Ipi, que éramos como 150, que entrevistábamos a una sola persona, él preguntaba como si nada, siempre fue muy histriónico, así que era muy conocido en la facultad, yo no tanto, yo era más bien perfil bajo, pero bueno, así es la vida. Nicolán Antos además después de eso trabajó en muchísimos medios, en Nacional Rock, trabajó con muchos de los que hacemos esta radio, en Diario del Futuro. Trabajó también en Radio Colmena y actualmente pasó por el Página 12, está en el Destape, lo conocen seguramente, es un universo muy común con Futurock. Nicolán Antos, gracias, bienvenido a Después de la Turmenta. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bien, hace mucho que no te veo. Con Julián Brustain también estudiamos en Thea. Así es. Qué camada esa, ¿eh? Debo decir que mis recuerdos no son exactamente iguales a los que tenés vos, pero pasó tanto tiempo y no, no... Eras muy histriónico, te gustaba mucho, pero vos te tomabas en serio, vos sabías que ibas a ser periodista, esa era la diferencia. Eso es cierto, sí, yo estaba muy convencido. Estaba más convencido en ese momento que ahora, te diría, sí. Mirá, claro. Sí, sí, sí. Esa convicción que tenía él de que iba a lograr lo que logró, que es ser hiper mega reconocido, siempre con mucha información. Y aparte una cosa que tiene Nicolán Antos, que capaz la mayoría de la gente no sabe, es que es muy culto. Es una persona que leyó muchos libros y escuchó mucha música. También creó el festival Festipulenta. Tenía un programa que hacía antes de Sucio Pop con nosotros, con Tomás Balmaceda. Venía antes Juan Manuel Estrasburgo y Nicolán Antos haciendo la obra Pulenta. Así es. Es decir, que inventó un poco la escena también de lo que... Un tipo que haga idiomas, ¿no? ¿Cuántos idiomas hablas? Dos. Es más que uno. Es bastante. Es idiomas, corresponde la escena. Medio curiosidad, ¿qué recuerdo tenés de Matías Castañeda en Thea? Ninguno. No, sí, sí, sí. Para un poco. Ninguno. Yo no existía. Dejalo expresarse. No, no. Perfectamente te recuerdo. Con lo cual algún tipo de sobresalencia había. Sí, sí, sí. Esos recreos. Sobresalencia. Resiliencia había. Bueno, Nico, gracias por venir. Si hay que pensar de todos los temas de la Argentina, ¿cuál es el que más te ocupa, te preocupa, el que más estás mirando, más analizando los medios en los que estás laburando ahora? ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que más estás siguiendo? Eh, qué pregunta, porque una de las características de esta época es que te tiran 80 pelotazos a la vez. Tenemos acá un par para charlar. Pero creo que lo más interesante, y no sé si es a lo que más miramos y de lo que más hablamos, pero sí es lo que más deberíamos mirar y de lo que más deberíamos hablar. A veces nos dejamos distraer por otras cuestiones. Pero es como un montón de luchas y reclamos sectoriales que hay, diría, desde el primer momento contra este gobierno, están confluyendo en algo común, en algo que ya no es de cada sector, sino que es político y es compartido. Entonces ya no es por un lado los jubilados, por otro los estudiantes, por otro lado el cine, por otro lado los trabajadores de los hospitales públicos, sino que de repente está empezando a mezclarse todo. Y en esa mezcla creo que es donde empiezan a surgir cosas interesantes pensando en el futuro. Y es notable, es notorio. Me llamó, por ejemplo, la atención, lo charlábamos hoy en la mañana en el Paz, en el Destape, hace dos meses, dos meses y pico, se entregaron los premios Sur de la Academia Nacional de Cine y hubo una ceremonia en la cual hubo varios discursos muy críticos con el gobierno respecto a su política contra el cine. Pasaron dos meses y medio y ayer en la entrega de los Martín Fierro de cine hubo discursos muy críticos al gobierno, pero ya no solo al cine, sino que se hablaba de lo que pasaba con los jubilados, con las universidades, subió un rector al escenario. Es decir, se están rompiendo esas compuertas y me parece que es un proceso sumamente novedoso e interesante, sobre todo para no pegarse un corchazo, ¿no? Exactamente y rápido, para lo que también tiene que ver con este tipo de protestas, porque si uno lo piensa, por ejemplo, en un gobierno similar en términos ideológicos como el menemismo, costó bastante aglutinar todos esos reclamos sectoriales y armar un reclamo más masivo. De hecho, creo que con el menemismo no hubo, hubo la marcha docente, hubo reclamos de todo tipo de color, pero esta cuestión de mezcla de sectores, no sé si la vimos mucho. Capaz la vimos más con Macri que con menem, así que no sé si está cerrado en esa mirada. Hoy todo pasa más rápido también, ¿no? También todo pasa más rápido. Hoy todo pasa más rápido. Y sí, desde que antes para llamar a alguien tenías que llamar al teléfono de la cuadra y demás. Nicolán, te recuerdo mucho en tus coberturas del peronismo. Sí, muchos años. Has recorrido todo el país, ¿verdad? Campañas. Prácticamente, sí. ¿Has arrancado en Casa Rosada con Néstor, te digo bien? No, con Cristina. Ya con Cristina. Ya con Cristina. Y el peronismo hoy. Voy al hueso directamente. Cristina dice que hay internas que quiere ser candidata, Axel dice que los quiero los dos, que no debería haber internas. Sí. ¿Por qué se da esa diferencia? La pregunta del millón. Con total libertad de lo que pensás, ¿eh? Creo que se da porque hay dos proyectos de poder diferentes. Primero que nada, primero que nada hay que entender eso. Es un tema por quién tiene la batuta, el bastón de mariscal o como quieran llamarlo. La lapicera. Sí. ¿Por qué ahora, que es la pregunta, digamos, lógica que se sigue a eso, creo que hay una decisión táctica de acelerar los tiempos por parte de un sector? De Axel, sería. No, de Cristina. Ah, de Cristina. Sí. Sí, porque adelanta ahora lo que sería una interna que tendría que darse en un año electoral. Que algunos dirán es una buena decisión táctica porque es mejor pelearse ahora y dar tiempo. Bueno, habrá que ver con el paso del tiempo. O sería quemarlo para que después pueda poner yo el que quiera. O eso mismo. Claro. Ella dice, bueno, tanto quiero una interna, vayamos a una interna en la cual yo pueda ser candidata porque ella entiendo que no tiene tantas ganas de volver a ser diputada, volver a ser candidata a presidenta y demás. Por lo menos eso es lo que se entiende hablando con gente que funciona en su ecosistema. Porque si no sería muy distinta la discusión. Igual tengo que decir que mi interpretación es que hay menos una impugnación a su figura. Ella lo muestra con una impugnación a su figura porque le conviene. Pero hay menos una impugnación a su figura que una impugnación a una forma de tomar decisiones que muchos dentro del peronismo consideran que en otra época era la que valía. Porque había una primacía en cuanto a la cantidad de votos y demás. Y que el correr del tiempo, el desgaste, los errores y demás hacen que hoy ya no valga. Por poner un ejemplo concreto, yo estoy seguro, no tengo pruebas pero no tengo dudas para citarla a Cristina, que si ella llamaba un día a... ¿A Axel? No, ni siquiera. Lo llamaba a Quintela. A Quintela, sí. Y le decía, mira, yo sé que estás recorriendo hace seis meses, estás haciendo un esfuerzo muy valioso, pero me parece que la época pide que yo sea presidenta del PJ, querés ser mi vice. Cristina salía de esa reunión siendo presidenta del PJ. Si juntaba, lo llamaba a Axel para avisarle, lo llamaba a Infran a la CGT y le decía, muchachos, lo que yo considero que hacer ahora es esto, pasaba. El tema es enterarte por Twitter, el tema es la cam por ahí en el medio, que es claramente un gran pedal de distorsión en esa señal, digamos. Porque también es músico, toca el grupo de Biesa. También. Pero, digo, me parece que entonces lo que está definitivamente en crisis es el dedo. Es el sistema que, podemos usar el dedo como metáfora, el sistema de toma de decisiones de los últimos 15 años, que es un montón. Y que es lo que muchos dicen lo que le molesta más a Axel. Más que la decisión es cómo se entera de las cosas y cómo muchas veces lograrán poder o lo hace quedar como que es desautorizado ante Cristina y ante el país. Sí, la idea, esta, digamos, la intervención de su gabinete después del 2021. Él, el otro día, en el acto, se cuida muy bien con todo lo que dice, de marcar una posición con mucha prudencia, pero tira algunos palitos. En un momento dice, no se trata de dar clases, es una referencia. Buena esa. Y cuando dice, está hablando de Vidal, pero dice, no se puede gobernar a la provincia por control remoto, también está hablando del asunto. Y le pusieron a Insaurralde por control remoto en su momento. Le arman todas las listas. Y él, también, si quiere ser candidato a presidente y tener éxito, en algún momento tiene que empezar a mostrar que la autoridad es de él, sobre todo, porque me parece que este país ya no acepta más presidentes delegados. Nico, con respecto a lo que dices, que es algo que hemos venido hablando mucho en esta mesa, ese tema de quizás no es el fondo de las decisiones, el problema empieza a ser las formas y que esas formas están sintetizadas en la figura de la cámpora. ¿En qué momento, o sea, qué es lo que, porque vos dijiste al principio de tu intervención que a Cristina le convenía y hay algo que a mí me cuesta rastrear? Vos estás mucho más enterado y mucho más en tema de una genealogía cristinista de la toma de decisiones. ¿En qué momento se empezó a virar a esta manera de ejercer el poder con este proxy extraño que es el que habla y el que dice? ¿Y cómo qué pasó en esa forma cristinista que la termina alejando de esta manera del PJ, podríamos decir? Sí, su relación con el PJ siempre fue... Compleja. Compleja, zigzaiante y tironeante, pero entiendo a lo que vas y creo que ahí hay un hito ineludible, que es la muerte de Néstor, obviamente, que se encargaba en parte de toda la faceta personal de la política. Porque la política tiene mucho de relación humana. Sí. Vos cuando te enojas con alguien no tomás las mismas decisiones que si no estás enojado. Y cuando hay mucho en juego con la política, los enojos son frecuentes y son malos consejeros. Sí, lo decía María Elmar ayer también. No, digo que es mucho de lo que aparece ahora también, la faceta personal, los enojos, las mezquindades. Absolutamente. Y Cristina nunca fue una persona muy dada en eso de la rosca junta. Ella misma lo dice, no le gustan los asados, no le... Bueno. No le interesa nada eso. Para poner un ejemplo concreto, me estaba acordando el otro día. La relación de Néstor con Moyano era mala. Todo el mundo lo sabía, de hecho se hablaron un montón de boludeces después de la muerte de Néstor y demás. Sin embargo, Moyano siempre fue parte del ecosistema y fue un empuje y un pilar muy importante del ecosistema guinerista. Y a principios de 2011, ya con Cristina obviamente reelecta, Moyano es uno de los primeros que rompe. Después de la gran salida de 2008 del conflicto con el campo. Que había apoyado fuertemente el conflicto del campo. Él había apoyado el conflicto del campo y había apoyado muy fuerte en la elección de 2011 que Cristina ganó el 54%. Total. El acto de finales que es en la 9 de julio y es un acto que le arma a Cristina la CGT que en ese momento tenía como refuerte a Moyano. Sí. Después de esa reelección se empieza a complicar, aparece una denuncia de afuera, piden unos papeles de cancillería. En cancillería no salen a decir que no se lo van a dar. Moyano amenaza con tomar una medida de fuerza. Se empioja por un lado casi lateral, pero termina Moyano en un acto, en Huracán, renunciando a la presidencia del PJ bonaerense. Que era en ese momento encabezada, diciendo el PJ es una cáscara vacía y rompiendo con el gobierno de Cristina. Ruptura que a mi entender es una pieza inseparable de la derrota de 2015. Esos puntos que faltaron en el Balotage, sin todo ese sector de la CGT que naturalmente pertenecía al lado peronista y no al macrismo, hubiera sido distinto. Pero no importa. Después de ese acto en Huracán, un viejo carcamán peronista, con el que nos quedamos tomando un café ahí cerca, me dice, ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes qué hubiera hecho Néstor? No es que no se hubiera peleado con Moyano, no es que no lo hubiera. Pero Moyano, en el momento en el que está subiendo al escenario, por los escaloncitos que están por subir al escenario, le suena el teléfono. Lo atiende. Y del otro lado está Néstor que dice, negro, a ver, contame, ¿qué vas a decir? Solamente eso. No, che, negro, no lo diga, che, negro, no, contame. Y con eso ya lo bajás. Aparece un canal de diálogo. Toda la tensión que venía juntando el tipo antes de subir al escenario para dar cosas, le entra una duda. Entonces, ablandás y abrís la... Bueno, creo que ahí hay una explicación primaria. Y después eso creo que se profundizó en la oposición, sobre todo en el periodo 2015-2017, donde el peronismo efectivamente se fragmentó y hubo muchos que terminaron apoyando al gobierno de Macri y votando proyectos de ley que fueron muy perjudiciales. Y ahí ella... Sí, esto que estamos viendo de Jaldo y Jalil pasó con el macrismo también. Pasó mucho más con el macrismo. A los pocos meses ya Bocio con un grupo de diputados se había ido. Después el movimiento Evita, los senadores en el Senado... Después si quieren hablamos de eso, pero te sorprendería quiénes estaban entre los que le votaban a favor las cosas a Macri, porque algunos están en lugares muy importantes de la lista que ahora se arma supuestamente para blindar esas votaciones. Hay un ida y vuelta ahí muy complejo, pero ahí sí seguramente hay un segundo momento, ¿no? En 2017, donde Cristina dice, yo tengo que tener la lapicera porque es la única manera de que la gente que entra por mí al Congreso vote lo que yo quiero que vote. Y el tercer momento de ese proceso, sin ninguna duda, es la experiencia del frente de todos. Donde esa confianza que se vuelve a ganar se rompe en mil pedazos. Y sabemos que la segunda vez que se rompe un hueso, una relación, lo que sea, es mucho más difícil de soldar que la primera. Y ahí creo que termina de definir este momento de tan encierro sobre sí misma y sobre su círculo más pequeño. A ver, voy a hacer una salvedad, ¿me dirán encierro sobre sí misma? No, mirá esta lista, están todos. Y es cierto, porque Cristina sigue siendo un centro gravitatorio inmenso. Pero la discusión, en todo caso, es si la toma de decisiones se abre o no se abre. Y ella claramente está decidida a ir muy fuerte, a jugar muy fuerte para no abrirla. ¿Y cuál sería el objetivo final de todo eso? De poder terminar decidiendo cuál es el candidato, demostrar que tiene el poder todavía del PJ por sobre los demás, o para, que también lo pienso yo a veces, cuando veo las acciones de Cristina, o agradarlo a Axel porque no es el candidato que a ella le gusta. Y todo el mundo sabe que cuando vos pones a jugar a alguien mucho tiempo antes, si a los grupos de poder no le gustan, te lo van a agradar ellos mismos, ¿no, Cristina? ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Si la RETA no se hubieran lanzado dos años antes, hubiera llegado, muchos dicen eso. Axel se lanza tres años antes a presidente, tiene mucho tiempo para que lo investiguen, encuentren cosas, labran causas judiciales. Sí, ahí hay una salvedad, creo yo, igual. Tanto en el caso de Scioli, como después en el de la RETA y ahora el de Axel. Vos podés definir una estrategia de comunicación política sobre un lanzamiento más o menos formal. Todo el mundo sabía el 11 de diciembre de 2011 que en 2015 Scioli corría con mucha ventaja para ser el candidato del peronismo. Todo el mundo sabía al comienzo del mandato de Alberto Fernández que la RETA era un candidato opuesto para la oposición. Y ahora Axel podría negarlo, pero todo el mundo ya lo ve y actúa como si él fuera a ser candidato en el 2027. Él incluso, por momentos, hay que ver si ahora cambia eso, menos que otros. Actuar cómo. Volviendo a la pregunta original que busca Cristina, no soy la persona adecuada para contestarla, tendría que estar acá. No, nadie sabe, estamos elucubrando. No importa. Más que elucubrar, yo diría, no siempre las cosas suceden como esperás. Yo estoy seguro que Cristina buscaba, cuando dice voy a ser candidata del PJ, que todos se bajaran y ser candidata de una lista de unidad. Lo dice en el texto donde dice que acepta, dice acepto en unidad este desafío. Pero después vio que había algo que no había funcionado y decidió duplicar en vez de negociar. Pero ella estaba, yo a eso estoy bastante seguro, que ella confiaba que jugar esa carta le valía algo que no le valió. Yo entiendo que su búsqueda sigue siendo conducir ella y Máximo, porque hoy en día esa equivalencia no está en duda, más allá de quién ocupe los cargos. Es decir, volver a intentar lo que ya no funcionó. Dirán, intentar mejor aprendiendo de los errores. Pero el esquema es más o menos el mismo. Si Axel se hubiera allanado, me parecía un candidato que era ideal para eso. Pero Axel también se encuentra con otra cuestión. No solo que si llegás y ganás, estás de nuevo en el primer casillero, sino que hoy en día, a mi entender, para ganar una elección, para ganar un balotaje en la Argentina, tenés que haber demostrado por vos mismo esa autoridad, que ya no hay margen para que un candidato elegido, y esto corre para el peronismo, pero me parece que también corre en alguna manera para el pro y toda esa... Me parece que ya hay eso, ¿no? Una necesidad de que si querés ser competitivo, en algún momento tenés que empezar a demostrar que cuando asumas vas a tener autoridad para hacer lo que decidas hacer. Totalmente. Barras de Nicolantos. La interna que se termina configurando a los fines prácticos o a los objetivos que puede tener el peronismo con esta interna. CFK Quintela. ¿Puede salir algo interesante de ahí o es medio verga? Lo dudo. Me encantaría. Me parece que si hubiera una verdadera interna donde se discutieran cuestiones programáticas, propuestas, ideas, hasta fantasías. Mentime, hablame de Plata y Quenales. No me importa. Pero podría, digo, revigorizar, traer una chispa de novedad, de interesar a gente que le cerró la oreja al peronismo hace mucho tiempo. Lo que vimos en estos primeros días, con acusaciones absolutamente destempladas, el cotilleo de los avales y demás, me dan cuenta de una mugre que una vez que te metés es muy difícil salir y que en este contexto, además, donde la sociedad argentina está mirando para otro lado y está pidiendo ayuda desesperadamente a la dirigencia opositora para salir de esta situación, puede llegar a ser muy contraproducente. Por eso, me parece que la decisión de Axel, que es arriesgada, pero de no decirse, unidad, yo no quiero participar de esto, le puede terminar saliendo bien, porque puede terminar diciendo, yo les dije que no quería esto. Ustedes se metieron en el barro. Pero, claro, en el medio también puede salir salpicado. No hay nadie que esté a salvo de la salpicadura, sobre todo porque de todo el sector que tiene que ver con la campo, el Instituto Patria, está convencida que esta interna es contra Axel y no contra Quintela. Es real eso. Una cosa que está pasando mucho en este programa, en Futuro Rock en general, te quiero preguntar por el destape, sé que no sos representante del destape, pero sí escuchas a los oyentes, te mando mensajes, etc. Y estoy viendo una curiosidad que no había visto nunca, que es que muchas personas que aman a Cristina, y la votaron y que la recontra bancan en todo lo que hacen, en esta oportunidad están empezando a decir, ¿sabes qué, Cristina? Dejá que sea Axel, no lo jodas. Como, todo bien, te amamos, pero es el tiempo de Axel. Que incluso los que históricamente la bancaron a las piñas, hoy dicen, y mucho, y te digo, en una proporción muy alta, incluso ayer hicimos una encuesta y ganó. Si tenés que votar mañana a Axel o Cristina, a quien votase. Escribió alguien desde el patrio, dijo, loco, no digas mi nombre, pero yo estoy con Axel. Pasa eso en el destape también, digo que la gente está más en este plan, vamos con Axel, es el momento de Axel, Cristina, no es tanto. Hay de todo, pero sí es cierto que el hecho de que haya de todo ya es una novedad, porque antes era una cuestión muy cerrada, digamos, no era unánime. Claro. Lo que me parece, que algo de eso escribió el fin de semana, es que hay muchas preguntas que no se pueden contestar, que esta interna no se puede explicar. Hay un cansancio también de decir, che, bueno, nos tapamos la nariz para votar a este, a este, a este, a este. Ahora que teníamos con ganas de votar a uno, nos decís que no. Claro. Votamos a Scioli, votamos a Maso, votamos a Alberto, y ahora que viene Axel, que lo queremos, nos decís no, este no. Porque además... Es durísimo esa situación. Es tremendo. Pero ¿cuál es el problema con Axel? Yo creo, totalmente. O sea, tuvimos que decir todos, y bueno, la verdad que lo de los cruceros en Marbella es un poco polémico. Todas esas cuestiones. Y por otro lado eso, ¿no? ¿Qué pasó con lo del bastón de mariscal? Está muy fresco todavía. Bueno, hay un meme muy lindo con ese tema. Sí, sí. Agarra el bastón de mariscal. Yo lo agarro, no, vos no. No, vos no. Vos decías a la gente que yo estaba el 13 de abril del 16, ahí abajo de la lluvia, en madrugada, en Comodoro Pi, cuando ella hace ese primer acto. Los chorizos. Y ella... Sete qué mal asado, hermano. Ese día empezó a desarrollar una actualización doctrinaria que decía, no importa de dónde venís, lo que importa es... Muy buen discurso. Un extraordinario discurso. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Exactamente. Vestemos a la parrilla. Y que después fue complejizando cuando habló de que el acuerdo tenía que ser democrático y tenía que tener que ver con... ¿Y cómo haces para convocar a otros a discutir un gran acuerdo nacional si la interna con la persona más cercana que tuviste los últimos 10 años la resolvés de esta forma? ¿Qué pasó con darle paso a los hijos de la generación diezmada? Hay un montón de cosas que incluso la gente que creyó mucho tiempo en Cristina, que creímos, y que no nos arrepentimos de eso. Yo traé acá dos cervezas y te discuto que el mejor gobierno del 83 para acá fue el primer gobierno de Cristina. Porque pasamos la peor crisis financiera sin que se disparara el desempleo, porque se repuso de una derrota tremenda, de un ataque que le infringieron en los primeros meses y terminó ganando en el 54% porque pasó la ley de medios, porque se estatizaron las FJP, porque se estatizó la Olinia, digo, por lo que sea. Sigo convencido de eso. Simbólicamente fue más kirchnerista la primera presidencia de Cristina que la de Néstor Kirchner. Totalmente. La de Néstor era más un... Más allá de que son tres capítulos inseparables, es como El Señor de los Anillos, no podés leerlo. Pero Néstor era como más el peronismo clásico que venía de Duarte, que lo acompañó, un peronismo un poco más progresista que el anterior, pero peronismo al fin. Pero con un gabinete donde estaban Belis, Pampuro, Digo, ¿no? Y no va a salir García. Exactamente, a quien recordamos con muchísimo cariño y respeto más allá de algunos soeces y sus expresiones absolutamente injustificables. Pero digo, eso sí, hay una cuestión de, che, te seguimos hasta acá, mirá dónde terminamos, por lo menos explícanos qué estás haciendo. Es que, claro, es que esto es, y ya podemos especular, o sea, en el territorio total de la especulación, todos tenemos hipótesis distintas, leemos mucho de hipótesis distintas, para mí hay una sensación de, que es algo muy argentino, es algo muy de ustedes, el entorno, o sea, hay una sensación de la dieguización de la figura de Cristina con un mal entorno. ¿Qué está pasando? Porque es cierto que su vínculo con Axel fue supremamente cercano todo este tiempo, cercano de una manera casi cruel con su propio hijo, y eso es algo que nos gusta a nosotros teorizar en esta mesa, algo muy freudiano, pero, ¿cómo es exactamente esa disputa? A mí no me queda tan claro por qué no toma, o sea, ¿cómo se están tomando las decisiones de las personas que la rodean y que finalmente desembogan en ese enchastre? Ni idea. la verdad que no, porque parte del ADN kirchnerista, incluso de sus mejores épocas, es esa cosa del secretismo, de la sorpresa, de la actualidad. De la dama. Exactamente. El moviola da movilización. Y en ese sentido, me parece que lo que hay es persistir en ese truco, aún cuando ya perdió su efectividad, en vez de entender que la época quizás pide otra clase de relación. Es durísimo que siga haciendo el mismo truco. Ya sabemos dónde está la paloma y el mago sigue haciendo el mismo truco. A ver, hasta Messi en algún momento la gambeta se la van a empezar a adivinar. Ojalá que sea después del próximo mundial. Pero digo, en algún momento las piernas se vuelven más lentas. Hasta para los mejores ejecutores de gambetas. Bueno, me parece que un poco lo que está pasando es eso, que la misma gambeta de siempre ya no tiene la misma efectividad. ¿Por qué esta idea de recostarse en esta especie de guardia pretoriana y no ejercer un rol superador? Porque al final lo que termina pasando es que Cristina termina encabezando una facción en vez de ser la conductora del todo. Y una cosa y la otra es muy difícil hacerlo sobre todo cuando ya no estás en tu época de máximo poder. Cuando estás en tu época más de máximo poder lo acomodás. Sí, el peronismo aparte se subleva solo. Si tienes mucho poder se ordena por completo. Entonces me parece que ahí hay un... De nuevo hay más un cuestionamiento al método de toma de decisiones que nos trajo hasta acá que a la figura de Cristina que la enorme mayoría de las personas no todos porque también se suben al tren fantasma los que se vienen subiendo a todos los trenes fantasma que pasaron desde 2008 para acá. Bocio, Randazzo. Todos, todos, todos. Eso es innegable y es inevitable porque cuando vos vas generando todo eso es obvio que si aparece alguien que te disputa la conducción de la misma manera que fueron atrás de Kirchner un montón de exmenemistas que querían vengarse de Duvalde. ¿Sí? Y mientras ya esté claro quién conduce y hacia dónde conduce que vengan todos los impresentables que quieran atrás porque ese es otro tema. Si no terminamos haciendo purismo. Bueno, acá lo dijimos bastante. Hay un código QR ahí abajo el código QR te dirige si lo dirigís con tu valga de redundancia con tu celular ahí a una página web la página web es la comunidad futuro que te recibe un papel picado te dice qué querés tomar un campari con naranja ¿es off topic? ¿ya quedó viejo? Sí, sí, sí se usa mucho campari con naranja ahora se usa mucho lo del vermú tenés descuentos en teatros en obras de música de todo tipo de color y aparte sos miembro de esta comunidad que permite que sigamos al aire y que tengamos invitados como Nicolando para que puedan cosas que no se escuchan mucho en la época de Milley así que por eso mismo tenés que ser miembro de la comunidad futuro Nico, te quería preguntar tenemos una de las noticias del día la compañera Victoria Villarruel me interesa tu mirada sobre el personaje primero vamos a ver el tweet de Victoria la vicepresidenta de la nación la relación con Milley la búsqueda rarísima para mí tiene cierto sentido pero la búsqueda rarísima respecto de lo que está haciendo el presidente de la nación y la vice con su agenda propia quiero tu mirada sobre el busto de Isabel la reunión con Isabel la relación con Ruchi la relación con la hija de Ruchi primero vamos a ver la agenda propia estuvo las fotos son extraordinarias la foto es como lo de Marilina de ayer es verdaderamente nuestra relación en cuatro fotos hay un arma hay un arma en un momento hay un arma esa es la más divertida vamos a matar zurdos eso es un cuando estaba de acuerdo y el tweet poneme de vuelta Marco por favor el tweet dice muy feliz cumpleaños presidente Milley jamoncito espero que estés que este nuevo año de vida te depare todo lo mejor y que esta personalidad tan excepcional te lleve a lo más alto de tus aspiraciones por muchos momentos haciendo historias juntos un beso grande y vio la libertad sin el carajo está en este momento en Neuquén ella siempre tiene su agenda muy propia está en vaca muerta se reunió con el gobernador de Neuquén le gusta mucho ir con el poncho por el interior del país con el mate con el mate con el poncho del adome del folclore le gusta mucho la cosa telúrica visitar el papa me lo había olvidado es decir una serie de condimentos que tiene una personalidad todo lo que está mostrando ahora por supuesto sin contar lo que los que nos gusta la política sabemos de hace mucho tiempo que se hizo la arena pública defendiendo genocidas y tratando de instalar la idea de que hubo dos demonios en principio después que estaban mal juzgados los militares por juicio de lesa humanidad digamos personaje oscuro que logró con cierta inteligencia ahora cuál es el juego actual de ella respecto a mi ley y algunos peronistas que ven en ella la posibilidad de encontrar allí algo que no existe no sé contame un poquito vos que ves de todo eso me parece que Victoria Villarreal es una mujer muy inteligente lo cual me da más miedo que otra cosa muchísimo porque es una persona muy oscura no solamente por sus vínculos con Jorge Rafael Videla y otros personajes terribles de nuestra historia sino también por su vínculo con los sectores corporativos a través del colegio de abogados de la calle Montevideo es una persona que está mejor conectada de lo que parece a simple vista que cuando lo conocimos quizás parecía la emergente de una secta lefebriana medio trasnochada y no la verdad es una persona con conexión no era Victoria Pando no era la revista Cabildo fue socia de Victoria Pando ¿en qué? en el acto en el cual Cecilia Pando se hace famosa porque le grita si no me equivoco a Carlos Tomada o a Néstor Kirchner que estaba con Carlos Tomada no me acuerdo era Néstor pero era el día del trabajo era una cosa así que se pare y se va a Carlos Tomada ese ministrazo esa escrache no sé cómo podemos llamarlo lo habían organizado juntas Cecilia Pando y Victoria Villarueva sí, sí está desde antes incluso de eso yo me acuerdo de verla en hora clave con Mariano Brondona con el menemismo te digo te digo más el marido de Pando que era Mercado el señor Mercado el señor Mercado publica el año pasado en su cuenta de Facebook cuando se sabe que Victoria Villarueva iba a ser candidata a vicepresidenta de la nación es obvio que usan Facebook total es obvio y lo tienen abierto gracias el señor Mercado por permitirme acceder a leer eso fue muy gráfico y de hecho lo contamos en el STAP en su momento pero él habla de Victoria Villarueva en un texto con bastante despecho porque ella les había prometido que como diputario impulsaron una serie de proyectos que no impulsó que tienen que ver obviamente con la amnistía o algunos otros métodos para lograr la impunidad de esos mierdas y recordando dice bueno me acuerdo que reconocí en una cena en Puerto Madero al cual habían asistido Villaruel con su por entonces pareja y Pando con Mercado y dice fue la primera vez en mi vida que escuchando hablar a alguien me sentía a su izquierda o que fue la primera vez en mi vida que me sentía a la izquierda de alguien escuchándolo hablar refiriéndose a Villaruel me asustó lo que dijo un flechazo a primera vista el marido de Cecilia Pando es el famoso me pasó el marido de Cecilia Pando y dice que te fuiste a la mierda dicho esto me parece que lo que hace Villaruel con el Papa con a mi me preocupaba lo que hace con nosotros con el peronismo es buscar tablones para zafar del naufragio porque en el gobierno no le dan como diría Maradona si la ven en el desierto le tiran una anchoa no tiene acceso a recursos no tiene acceso a contactos que no se arme ella es decir ella está aislada Scioli era un vice amado al lado de Victoria Villaruel le dan un besito antes de irse a dormir todas las noches entonces me parece que ella mira hacia sectores del nacionalismo popular por decirle de alguna forma como una para ver si ahí dan un poco de la abuela que en la ultraderecha que es donde ella debería ir a buscar los votos no encuentra porque Miley lo tiene monopolizado claro ¿le ve futuro a eso? ¿tendríamos que tener miedo? si hacemos las cosas más o menos bien no ok Moreno recoge el guante cada tanto eh si dice que su padre era un patriota si a mi me parece que ayuda a lavarle la cara pero cada cual elige a quien lavarle la cara me parece que hay una cuestión ahí digamos de replicar con algunas estéticas peronistas el estilo que le ha funcionado a Miley pensando que eso te puede ayudar a construir poder lo cual para mi es un error por un lado porque es pensar que un candidato antisistema va a tener las mismas posibilidades de un candidato prosistema en el mismo terreno y por otro lado me parece que al contrario de lo que se suele sobreactuar terminás alejándote de la doctrina que existe y que no es hacer ahora lo mismo que se hubiera hecho en 1950 sino entender cuáles eran los objetivos y cuál era la filosofía que había en el pensamiento político en esa época y ver cómo se aplica ahora eso a mi me lo explicó una vez Felipe Sola en un viaje que yo estaba haciendo una cobertura me decía vos sabés cuál es la hermosos esos viajes ahí se aprende mucho lindo para la conversación Felipe absolutamente y me decía vos sabés cuál es la diferencia entre un dogma y una doctrina entre el dogma marxista por ejemplo y la doctrina peronista porque uno es un dogma otro es una doctrina porque más lábil me dicen un dogma es un mapa que te sirve para llegar del punto A al punto B siempre y cuando las condiciones sean las mismas en este momento que cuando ese mapa se dibujó una doctrina es una brújula te dice es por allá pero vos después tenés que encontrar el camino no es tan sencillo como cuando tenés un mapa pero te sirve desde cualquier lugar bueno hay gente que me parece que está con el mapa en la mano gritando tengo una brújula y en realidad tiene un mapa Felipe dando en la tecla Victoria Villarreal no tiene nada de eso porque también si no quedaría no tiene ni mapa ni brújula claro porque si no quedaría como que la comparo con gente no Victoria Villarreal es otra cosa Victoria Villarreal es una persona que el 95% de su vida se dedicó a hacer cosas hijas de puta con hijos de puta y que ahora se quiere pintar de nacionalista para ver si en algún curro político porque la ultraderecha la tiene monopolizada Javier Milei no nos confundamos ok perfecto perdón me puse un poquito está perfecto alguien lo tiene que decir se tenía que decir y se dijo Nico con el tema Isabel Martínez de Perón Isabelita no sé si vos tenés ese dato pero hace cuánto no recibía alguien que accediera a salir públicamente yo tengo la sensación de que pasó muchísimo tiempo no estoy atento al asunto pero te diría que sí que décadas que no reciba a nadie a nadie por lo menos no públicamente igual a lo mejor ahora aparece una foto de hace dos meses con no sé ratazos no es un tema Facundo Pastor hizo un libro sobre ella y sé que no la recibió a los del documental no la recibió una casa sin ventanas una casa sin cortinas sin cortinas sin ventanas sería que se viva la cárcel la casa sin ventanas hasta la cárcel hace más llamativo que haya recibido una persona que es apologista le dieron el golpe de estado pero pero si vos le hablás lindo a la gente la gente te recibe para mí es un tema que se debe haber acercado con mucha cautela con mucho tiempo le doró la píldora y en un momento la gente te quiere igual puedo puedo dar una es una opinión un popular opinion como dicen en las redes por favor para mí lo importante para volver al principio de esta conversación es como recuperar este país en todos los aspectos posibles recuperar el poder recuperar el gobierno pero también recuperar el país que estamos perdiendo hace mucho y no solo de diciembre eso se hace juntando voluntades juntando votos y para mí todo el tema Isabel Perón mueve un total de 0,5 votos en promedio hay un indeciso hay una persona decidida y punto no es verdad pero nos molesta más a los peronitas pero los peronistas no le dimos boli a Isabel Perón durante 50 años porque nos molesta ahora es un poco culo es el juguete que tenés olvidado en un ropero y cuando viene a tu primito más chico y lo encuentras y te van a jugar te acordás ¿qué? ¿mi juguete? sí, ya está desdramaticemos un poco es la mujer de Perón yo la quiero no, sí, sí el respeto el cariño pasa por otro lado pero digo no me parece que sea un tema de la agenda de Argentina en este momento 20-24 por eso digo buena forma fina de decirlo ¿qué está haciendo Victoria Villarroel? bueno, ojalá que sea lo que vos decís ¿trabajaste en Casa del Gobierno con Fabián Wallman? me crucé con muchas coberturas con Fabián él es el hombre que le da voz a esta sección que es la siguiente claro, Fabi que vos que te interesa claro momento Wallman en Después de la Tormenta eso Fabián ¿sabés que la pregunta se viene picante cuando Fabi entona de esta manera ¿sabés que tenés que clipear a partir de acá cuando escuchás esa voz? los manipuladores empiezan a hacer así cuando escuchan anotan timecode claro, están laburando haciendo home office escuchan la voz de Fabián y ahí van a en la notebook van a en la notebook es correcto o las arigüeyas ¿saben que el resto de la pregunta es Fabián y tal vez el muchacho y tal vez el muchacho que es John Elian un abrazo enorme mi compañero lo amamos lo tuvimos lo queremos que tipazo porque es fachero es inteligente y es copado y rolinga y rolinga y judío es la suma de las virtudes vamos a escuchar vamos a ver en realidad un videito de Milei que se quiso hacer el cancherazo ahí en la Casa Rosada se cree que es Perón bueno primero lo vemos festejando me encanta a mi leí soplando bengalas me encanta eso es viejo pero eso no es ahora pero siempre es lindo hay varias aparte sopladas de bengalas o sea no prendió no prende hay una al aire libre también que se escucha como pará ahí está Karina está Karina a ver dejame el último frame porque el tema del pelo de Karina me parece muy importante en este video eso sí que es fundamental poneme el último frame es Cuarzo así que en ese canal debería estar Nico Kiatto antes de hacer un luz su TV estaban los chicos que tenemos wifi yo creo que ese estudio alguna vez fue invitado a un programa que conducía Tomás Dente mirá está Karina muy bien de pelo Karina es Karina pero más flaca muy lacio el pelo medio un look medio industrial dark que viene de los 80 exactamente exactamente y no sé quién conduce después no vemos mucho más puede ser Moranzoni Karba conduce puede ser Karba concorra pues bien el baile del día es que se juntó con una gente dijo vamos a saludar al pueblo al balcón porque hoy es mi cumple ¿sabes? sí hoy es mi cumple y seguramente la gente me va a aclamar como a los grandes líderes de la patria Cristina y Néstor no usaron mucho el balcón Alberto tampoco usó mucho el balcón Macri no lo recuerdo mucho bailó 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 y Gaby cantó y saluda 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 pero tuvo la mala fortuna de que había unos estudiantes que estaban haciendo clases públicas allí y un poco como arrancó la charla ¿no? Nico diciendo que bueno se cortaron las clases públicas jubilados a la noche trabajadores de empresas estatales a la noche está la mesa entonces está está dándose físicamente esa confluencia además de espiritualmente sí sí se está empezando a ver cada vez más también eso que contabas está bueno para seguirlo también veteranos de Malvinas hay todavía en Plaza de Mayo eso lo lograron no eso creo que lo sacó Macri en su momento bien pero pueden volver en cualquier momento veteranos de Malvinas y una cosa que nos contaba el otro día Mati Colombati que estuvo con nosotros también es que se está armando todas las noches y los medios no lo estamos cubriendo demasiado largas filas de gente que va a comer en la Plaza de Mayo frente a la Catedral frente a la Catedral debe ser el papita el que está impulsando un poco eso que incluso cuando hace mucho frío ponen unos micros como para que la gente pueda dormir calentita y que no sé por qué los medios nuestros no te digo obviamente yo que sé TN no hay pero por qué ese 5N nunca manda un móvil a ver cómo está morfando la gente ahí y contando un poquito los que más están sufriendo la crisis porque nosotros somos clase media más o menos nos van más o menos bien más mal que bien pero somos clase media tenemos una una espaldita algo como para tirar pero estas crisis pegan mucho más en el conurbano y no hay muchas cámaras en el conurbano viste que no se está contando mucho el drama de lo que está pasando y yo no sé si es una decisión o es directamente paje intelectual me parece que hay un poco de todo yo que sé no es exactamente esto pero el otro día que había más de 100 facultades tomadas en todo el país algo histórico yo extrañaba tela imagínate lo que hubiéramos las cosas que nos hubiéramos enterado que hubiéramos visto de todas esas tomas las cosas que no vimos que no nos llegaron porque las redes te sirven hasta ahí pero son una ensalada no está o sea no es una fuente fidedigna de información en todo caso es un quilombo donde a veces pasa un poquito de data no hubo una cobertura realmente federal de aquello y lo que vos decís el conurbano me imagino que se repite también en el conurbano de otras ciudades Rosario entonces creo que sí que nos está faltando ver una parte nosotros lo que vemos es a Miley hablando y empresarios aplaudiendo aplaudiendo sí, sí nos está faltando una parte que cada uno desde su lugar acá en Futu en el Destape en otros medios tratamos de sí, hicimos documentales los dos porque Mati hizo el documental y nosotros el año pasado hicimos el de César al borde trabajaba sobre estas problemáticas hay un intento de cubrir esa falta pero sí es una batalla que es muy desfavorable para nosotros totalmente bueno migazo gracias por haber pasado Nico hace mucho no te veía te quiero mucho gracias por venir muchísimas gracias por la invitación un placer estar acá y bueno nos vemos esperemos que no pase tanto tiempo hasta la próxima dale Nico Lanto pasó por después de la tormenta hoy viene Néstor Montalbano nada más y nada menos nada más y nada menos mirá que horror así que programón quédense y argentinas off top context como María Ramón Vélez pero antes desde Australia nuestra oyente australiana nuestra stormy australiana Skyl Minov hoy nada más y nada menos Slow es la canción nos quedamos hasta las 20 quédense ahora que ya casi no existe más ya nada existe no existe más no existe más no existe más no existe más ¡Suscríbete!